Feliz tardes a todos y aquí tenemos otros paquetes más para que ustedes se enamoren. Este es el paquete super que contiene plancha antiadherente de cuadrada como la redonda, licuadora, nuestro molde 9x13 y su bello regalito. Recuerden que aquí pueden apartarlo con un depósito de 180 con 23 y 8 pagos de 67 dólares, un total de 7.16. Recuerden que el impuesto puede variar de acuerdo a su estado, así que también pueden modificar. Y cualquier cosita saben que siempre estamos a disposición de ustedes para lo que ustedes gusten. Todos los paquetes mis amores ya incluye el impuesto, el envío y el crédito, es decir el cupón que la compañía siempre les brinda, pero también como les vuelvo a repetir pueden modificar. Este otro paquete se llama paquete Nashville, tiene de todo un poco como el horno 3 en 1, nuestro sistema purificador de aire, nuestra base con 6 cuchillos, tijera y afilador. Como la olla de 11 cuartos, la cacerola de 5 de hierro forjado, nuestra olla express y nuestro bello sartén de 12 pulgadas con su esponja. Aquí corazones pueden reservarlo con depósito de 334 y 8 pagos de 125 con 25. Al final pagarían un total de 1,336. Recuerda que aquí pues todavía puedes pedir tu regalito porque en este paquete no está incluido. Y también puedes modificar, si pueden notar aquí no se encuentra la cacerola con el colador, que también la compañía se los da como anfitriona. Así que si dicen, van y me gustaría que lo añadieras, pues con mucho gusto nosotros lo anexamos y sube un poquito. Este otro paquete se llama paquete promoción. Aquí tenemos los recipientes herméticos, el de 4.5, 4 cuartos, 2 cuartos, 1.5, 4 bellos platos, los nuevos que ahorita acaban de salir. Es decir, esos son de 22 onzas, como nuestro sartén de 10 pulgadas antiadherente, nuestra batidora de mostrador y la planchita de 9. Aprovechenlo porque recuerden que son cosas que está de bono tempranero la planchita. Depósito de 179.71 y 8 pagos de 65, un total de 699.71. Aquí también falta el regalito, recuerden que eso siempre es de cortesía por el cariño, la confianza y el amor que siempre nos dan. Ahí está el número de teléfono que ustedes pueden llamar. Ese es el paquete perla, ese está bien hermoso. Ustedes de verdad que se tienen que enamorar de y deleitar la pupila en todos estos paquetes maravillosos. La licuadora de 5 años de garantía, recuerden que tiene 3 maneras preprogramadas, 6 aspas de acero inoxidable, lo que tiene que ver con el vaso, aunque es de plástico pero resistente, como también nuestro bello comal de hierro forjado, el comal antiadherente, las cucharas azules de las nuevecitas. Y aquí todo este precio, mis amores, es 694.90, un depósito de 184.40 y 8 pagos de 63.75. Todos los paquetes también se me está pasando, pueden dar de 10 pagos de acuerdo a sus circunstancias, ¿ok? Este es el paquete luciérnaga, ese está bien hermoso también, porque aquí, miren, hay una gran variedad, es la batidora, la plancha, como también el monstruo. Aquí tiene también la planchita de 9 pulgadas, la que viene del bono tempranero y su regalito. En este paquete, corazones, tiene un valor de 1,432 y ahorita por solo 7.16.23, un depósito de 180.23 y 8 pagos de 67. Todo pueden modificar, si ustedes dicen, Vanny, ¿sabes qué? Yo no quiero la plancha cuadrada, a mí me gustaría mejor esto. Todos los productos se pueden modificar si es de crédito y aprovechen, porque por compra mínima de $3.50 el crédito está dando $310 o $320, creo, así que deben de aprovecharlo. Este es el paquete Aventura, este paquete está también súper bello. Contiene todas las piezas que tú estás viendo ahí, multirrevenador, cacerola de 5.5, como la planchita de 9, sartén de 12, la de 6. Recuerden que este también puede ir hasta agotarse, aunque dice ahí, hasta el 26 de enero. Recuerden que la cacerola de Triple Eye, pues obviamente es hasta agotarse. Las cucharas azules, ay, es la sensación, lo más bonito. Así que este paquete Aventura está súper bello. Puedes reservarlo con depósito de $147.84 y 8 pagos de $55.40, un total a pagar de $591.36. Recuerda que aquí ya también te vamos a mandar un regalo de cortesía. Este es el paquete, wow, súper bonito, la verdad que está súper elegante para que ustedes lo aprovechen. En este viene 4 antiadherente, la plancha, sartén de 12, sartén de 10, el de 9 pulgadas, cacerola de 4 cuartos, perdón, el polvo y la tabla. En este depósito de $145.10 y 8 pagos de $54.45 a sólo $580.34. De verdad que está súper, súper, súper bonito y elegante para que ustedes lo aprovechen. Y recuerda que todo te llega hasta la puerta de tu casa. Tú no tienes que ir a ningún lugar a recogerlo porque siempre damos el mejor servicio que tú te mereces. Y por último pasamos a este otro paquetazo. Este es el paquete Smyrna. Así que está súper bonito. Contiene nuestra bella y hermosa cacerola de 14, como también contiene lo que viene siendo nuestros vasos cocteleros y nuestra bella y hermosa extractor de jugo. Así que está súper bonito y elegante. Paga únicamente $543, un depósito de $135 y 8 bellos pagos de $51. Así que todo paquete está súper espectacular para ti. Puedes llamarnos nuevamente al 901-828-7681. Y si quieres ser parte de la compañía, es tu momento. Ahorita por sólo depósito de $24 y obviamente haciendo tu primera orden o compra, pues ya estás pagado tu kit. Así que aprovecha y llámanos.